Bienvenidos a este video, este detrás de cámaras y si están por acá, quiere decir que ya se chutaron la parodia o el live action que hicimos de Mulan, la escena de la casamentera con el grillo y la mismísima Mulan. Ustedes saben que me gusta compartir el proceso que llevamos para realizar ese live action. Las cuestiones técnicas, las cuestiones actorales, pues bueno, algunos trucos para que las escenas salgan lo más parecido posible a la original. Entonces, pues quédense, agárrense sus palomitas porque va a ser un día completo de grabación en unos cuantos minutos. Desde que pensamos en esta parodia, queríamos que fuera ella. Les presento a Sammy, que es la primera vez que nos va a ayudar en un video del canal. Nos costó un poquito, o sea, como un año convencerla. Sí, pero estamos muy felices de tenerte por acá, pues les voy a mostrar de este lado el vestuario que en un momento vamos a ocupar, que por cierto, Karen los hace con ropa común y corriente. Ajá, ahí está. Ese es el vestido de Mulan, así es como se ve más o menos. Este es el relleno que voy a tener para verme un poco más como la casamentera. Pachoncito. En unos minutitos vamos a ver cómo se ve, pues, toda esta situación. Les presento cómo se ve el set de esta ocasión. Bueno, ahorita se ve así. Vamos a decorarlo todavía con unas cortinas que hace falta por poner, pero esto lo vamos a ir decorando de acuerdo a qué escena es la que sigue, porque a veces las cortinas se van moviendo, a veces hay cuadros. A ver, aquí hay un ejemplo. Esta es una puerta, entonces lo que vamos a hacer es ponerlas por encima de las mamparas que ya están, para poder moverlas y, bueno, que se ajuste a lo que necesitamos realmente. ¡Ah! A ver, espérenme, no les había comentado que Jorvis una vez más está aquí con nosotros, ayudándonos en la cuestión técnica. Vamos a hacer observadores de la colocación. Del peluquín. Del peluquín. ¿Y de cómo se come un tamale dulce? Mientras me coloquen en el peluquín. A ver, damas y caballeros, les presento a... ¡Mulán! Ahora no se entienden por qué pensamos en Sam para esta parodia. Quedaste súper bien. Y, pues bien, ha llegado el momento de mi transformación. ¡Mulán! Así es. ¡Qué barbaridad! Hasta me veo atractivo. Pero bueno, ahora se ha llegado el momento de comenzar a grabar. A ver, vamos a verlo como lo haces. Ya lo tiene bien ensayado, ¿eh? Me dijo Karen. A mí igual. Ya lo tiene bien ensayado esta parodia. Que desde ayer. Tres, dos... Para tener hijos. Para tener hijos. Agarro. Guardo. Hombro. Cabeza. Hombro. Acción. Para tener hijos. Hombro. Agarro. Guardo. Brazo. Cabeza. Hombro. Vuelta no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El último de los... Acción. Para tener hijos. Hombro. Agarro. Recita el último de los... ¡Ja, ja, ja! No voy a decir que Sammy se adelantó en costillas. Porque tú te viste peor. Acción. Para tener hijos. Brazo. ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? Acción. Para tener hijos. Hombro. Agarro. Guardo. Brazo. Cabeza. Hombro. Vuelta no. Acción. Para tener hijos. Guardo. Brazo. Cabeza. Hombro. Vuelta. Agarro. ¡Como! ¡Ja, ja! ¿Sí? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Sí ya quedó? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ja, ja! ¡Chihuahua! Estamos ensayando. Y otra tranquila. Si tienes prisa, pues dime. Y le pasionamos. ¿Quién? ¡Pero cierto! Pues ya fue perfecta. A ver. ¡Chihuahua! ¡Pues me he olvidado que era el cáliz! A ver, va. Vamos a ver cómo se hace. Vale, para mí. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! Espérame, ¿no? ¿Qué pasó? Ok, iba. Vamos a ver. Yo me regreso como hizo esto. Producción. Unas clases para que alguien te haga. ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! ¿Sale? ¿Por qué no me está acá, Juan? Ahora, dos, uno. ¡Acción! Ok, salió mucho mejor. Ok. ¿Ya quedó? Parece que sí. Ahora sí sale. Gracias. Va mi cabería. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ación! ¡Ación! No, no, sí te ríen la cara. Me diste de abajo hacia arriba. Pues así. Así es como quedó ya. Este, Karen y yo decimos que quedé como el niño cucaracha. O sea. ¡Oh, no! Para fines prácticos, vamos a ocupar el mismo método que ocupamos con el video de la galleta de Lord Farquaad. En donde obviamente hacemos uso de la pantalla verde para poder mover al personaje a donde sea que se tenga que ir. Tres, dos, uno, acción. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Está bonito. No será buena. Tres, dos y... Acción. Dos, uno, acción. Uno, acción. No será buena. Vamos a hacer unas tomas especiales con las antenas del grillo para poder insertarlas luego en el video. No nada más era para que ustedes supieran que hasta las antenas tienen su momento especial en el video. Vámonos. Tres, dos, uno, acción. Acción. Y de esta manera terminó el detrás de cámaras de esta parodia. Ustedes saben que nos gusta mucho compartir pues todo el proceso que llevamos para estos videos. Escríbanos aquí abajo si es que les gustaría que hiciéramos algún otro live action y pues lo estaremos contemplando, ¿cómo no? Todas nuestras redes sociales y las del equipo en general están aquí abajo para que vayan a visitarnos en la descripción. Por supuesto. Nos estamos viendo en unos días. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias.